¡Suscríbete al canal! Es un Lexus. Sí, Toyota, Lexus, da igual, es japonés, ¿no? Recordemos Pearl Harbor. Y ahora hablemos en serio. ¿Quieren comprar este coche? ¿Sí o no? Pues no sé, lo pensaremos. ¿Qué quieren pensar? Según dicen, les gusta. Me han hecho diez mil preguntas y les he contestado a cada una. ¿Lo han conducido? ¿Les ha encantado? ¿Qué más necesitan saber? No sé, es mucho dinero y necesitamos algo de tiempo para pensarlo. ¿Pensarlo? Sí. ¿Y por qué no piensan en esto? Se han pasado una hora tocándome los cojones, preguntándome sobre cada puñetero accesorio del coche. ¿Qué del paro? ¿Y esto qué? ¿Y eso qué? No puede hablarle así a los clientes. Desde mi punto de vista no son clientes. Van a comprar el coche. No, no a usted. Quiero ver al gerente. ¿Quieren ver al gerente? Sí, sí, yo les enseñaré al gerente. Aquí tienen al gerente. Háblenle, este es el gerente. ¿Quieren hablar con él? Vamos. ¿Qué hacemos? ¡Échales! ¿Le han oído? Ha dicho, échales. Él manda. ¿Qué les busco? ¡Que se compren un honda! ¡Eh! Lo ha dicho él. ¿Les ha dicho? ¡Eh! 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 ¡Eh!